Por la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, una institución de prestigio, roguemos al Señor. La Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos se llena de regocijo al inaugurar este día nuestra oficina de servicio número 13 en esta estratégica ubicación de la calle Antonio de la Maza, esquina calle Nuestra Señora del Rosario. Esta noche la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos se viste de fiesta para celebrar la inauguración de su nueva sucursal aquí en la calle Antonio de la Maza. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos